bienvenidos familia espero que todos estén pasando un bonito día gracias por su apoyo incondicional y siempre visitar al canal de tracy barber porque el musea que le traigo una entrevista que le hizo mickey backstage a gandhi malabert gandhi malabert asimismo lo pueden buscar en todas las plataformas digitales ese fue el compositor y el escritor de la letra de don omar sincero quise traerlo al canal porque en verdad en verdad esto algo que ustedes tienen que que oír y ver para creer porque en realidad mente hay mucha gente que vienen desde abajo y no se le da la oportunidad y don omar le dio una oportunidad espero que les guste esta entrevista que lo la hice con todo mi corazón para todos y todos ustedes bendiciones y que sigan pasando un bonito día ok ahora sí quiero que conozcan a un chamaquito nuevo este que está trabajando durísimo y no necesariamente es un artista de eso que ustedes es que es como un mito quiero que vamos a la introducción bien mucha muchos fanáticos muchos consumidores consumen dependiendo de los números del artista muchos consumidores dicen a tiene números cabrones pues el tipo está duro pues hoy quiero hacer este live para que el mundo conozca diferentes artistas que están en el backstage pero que no necesariamente son parte de la tendencia porque creo que estas personas necesitan también exposición estas personas también necesita que las conozcan quiero utilizar mi plataforma para que ustedes conozcan a compositores dj sonidistas sonidistas road managers managers power players promotores gente que hace que el artista tenga éxito porque es que debemos de estar dándole el crédito 100% al cantante detrás de cada artista exitoso existe un equipo exitoso entonces porque no utilizamos nuestra plataforma nuestra plataforma para llevar este mensaje para que el mundo conozca los élites del backstage entonces en el día de hoy creo que conozcan a uno de los compositores del nuevo tema de don omar sincero sabe que don omar lanzó el tema sincero y obviamente detrás de cada letra existe un gran equipo de composición o un gran equipo de sonidista un gran equipo de de luces pues hoy creo que conozcan a uno de esos responsables del tema sincero de don omar que a lo mejor se puede convertir en compositor tuyo si eres artista nuevo y me estás viendo me entiende ese es el quiqueo que quiero llevar con ustedes es traer personas diferentes a nuestra plataforma para que se expanda el conocimiento de ustedes a eso yo me quiero dedicar no me quiero no quiero seguir dedicándome claro artista élite son parte de mi plataforma pero oye hay mucha gente también que merece exposición por esa razón hoy quiero que conozcan a de esas personas que están en el backstage de grandes de grandes cosas esa esa es la realidad como está papi saludo papi quiero que me aclare uno de los responsables del tema sincero de don omar en temas de composición si o no si ya si ya si háblame de esa experiencia como conoces a don omar como eres como formas parte de este circuito de composición dentro de un fenómeno como lo es don omar porque don omar es un fenómeno a la bestia a la bestia como madre tu sabes mikey para todos nosotros nuestro sueño de todos nosotros trabajar con él oye pues mira este yo pues esto pasó mano como yo digo a mí a mí me han preguntado la pregunta que tú me dijiste ahora mismo me han dicho mira cómo pasó cabrón cómo tú le llegaste y yo digo papi yo estábamos ready en el momento que teníamos que estar ready eso es todo me entiende cuando tocó hicieron el llamado mira algo para don omar estaba estaba el tema ready me entiende que lo que lo hice yo con con andiel nota que está por ahí lo vi también me entiende entre nosotros dos lo compusimos y le hicimos el ritmo me entiende y papi lo teníamos ahí mano el mejor era el mejor tema mío que yo tenía como un bebecito de uno pero te me dicen oye vamos a enseñarle algo a don omar tú sabes que tú vas a tirar lo mejor que tú tienes y gracias tú tenías ese tema como tuyo como que para ti sí como para mí como para mí era un tema mío ok entonces cómo se te dio la oportunidad de conocer a don omar quién te llevó donde don omar quién le presenta el tema y yo me dijo que es un veterano veterano me hizo estudios me hizo el acercamiento y otra yo trabajo con él me entiende nosotros tenemos nuestras colaboraciones y el medio un día papi él es el espana de don me entiende que yo han trabajado y un día le dijo papi este me dijo a mí me escribió whatsapp que tiene algo para don y yo pensé yo pensé en ese tema me entiende sabio y se lo enseñamos y gracias a dios al otro día lo grabó bro al otro mismo día él pidió la pista y fue a grabar al otro día ok yo yo quiero yo quiero decirle esto a todas las personas que están conectadas que esto que le ocurrió a gabi le puede ocurrir a cualquier talento nuevo muchas personas dicen ah pero es imposible que don omar escuche un tema de uno dari yankee arcángel dragueto anuel ozuna barbón y etcétera 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 y un chamaquito como gabi compuso un tema para él y de momento un aliado de don omar un amigo de don omar le llevó el tema a don mira este chamaquito compone durísimo escucha este tema y don omar dijo si me gusta voy a grabarlo así mismo es estar ready muchachos con lo que escribo aquí yo nunca me imaginé que me entiende que está y sincero me entiende yo espero que todo el mundo haya gustado el tema fue un tema hecho bien con el corazón me entiende y cuando yo lo escuché a él después o sea el marco y un logro me entiende bro ok te pregunto pero tú cantas tú eres artista también tú eres cantautor si yo soy cantautor exacto cuando tú compusiste el tema cómo era el tema o don omar lo cambió cambió las melodías cómo era el tema que el sincero de don omar que tú compusiste verdad con un equipo de trabajo también de otros compositores no este sí entre yo y andy el pero es el mismo tema bro el mismo el mismo tema no cambió el tema de sincero en tu voz cómo era el tema original dale cántalo a ver este lo mío el mío decía el de él dice ya dieron las dos sonó tu canción y me emborrache por el mío decía a las diez y en vez de él él dice así no se juega tiene razón el mío el mío decía ya dieron las diez sonó tu canción y me emborrache por esa razón porque ahora te llamé pidiendo perdón pero parece que ya tú tomaste tu decisión que un hijo de puta tiene razón el mío decía hijo de puta me entiende el mío era un poquito más porque tenía ese sentimiento pero él lo grabó me acuerdo que la referencia original decía hijo de puta yo la tenía a don omar diciendo hijo de puta él decía un hijo de puta tiene razón pero después me entiende yo me imagino que entre ellos decidieron como iban a ponerlo de sencillo y eso pues le cambiaron de hijo de puta así no se juega ok ese cambio ese cambio me imagino que fue para hacer el tema un poco más comercial y pudiera entrar a todos los playlists ondas radiales etcétera etcétera este pero yo te digo yo estoy sincero Gabby a mí me gusta más la versión de hijo de puta claro no como la gente habla normalmente me pasó esto o sea me gusta exacto exacto eso que eso es lo que dice fui un hijo de puta tienes razón y aunque ya no cambié de opinión es un tema bien cabrón mano y en verdad la historia es bien bonita detrás del tema porque el tema yo fui grabé ese intro y yo grabé un coro pero a mí al que me graba Yandy saludo papi este no nos gustó el coro el original no era sincero para tres carajos era otro coro entonces lo de entre los dos de Hacho no vamos a poner un hombre y tú sabes que a veces se le da hambre a las canciones el intro está cabrón pero este coro no le siga de intro ¿me entiendes? y de ahí vino Andiel y sacamos Tarareo ¿me entiendes? pum y le escribimos la letra después y el tema se tardó como en lo que yo hice el intro y el panita mío siempre jodiéndome cabrón ven y ven y ven y graba ese tema brother donde estaba la referencia ¿me entiendes? y él con esa insistencia y ya para mí era un antecoro más ¿me entiendes? otro intro pero cuando ya lo grabamos que lo terminamos que lo teníamos y tú le has compuesto a otro artista fuera de Don Omar el trabajo con gente no de la talla de Don ¿me entiendes? sin faltarle respeto a nadie porque todo el mundo tiene su desto pero sí a mí me gusta componer ¿me entiendes? eso es otra faceta que me gusta mucho y a todo el mundo ¿me entiendes? no 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 así tenemos al escrito a Mari Monti que es un artista que también está de en la compañía de de Antre de de Savant Music que es la compañía de Don ¿me entiendes? eso que con ellos es que he trabajado pero ahora mismo se me han hecho más acercamientos y eso sí ¿me entiendes? por lo de Don y a ti te toca tener letra tuya en la voz de un artista fuera de Don Omar ¿qué artista sería ese sueño tuyo de que papi este pana tiene que interpretar una canción mía? Alcángel, Alcángel, ya chicos ya yo lo conocí yo le pude poner mis canciones ¿me entiendes? yo después de lo de Don conocí a Alcángel pues Dinó gracias a Dinó el que sabe sabe que yo trabajo con Dinó ahí en mi carne y papi pues estaba un día Alcángel en el estudio bro y le pude enseñar incluso papi tengo una anécdota aquí cabrona que va a contar aquí ¿me entiendes? este había un tema que yo envía veterano para que era para Don mi Alcángel ¿me entiendes? y no se dio por cosas entre ellos tú sabes ¿me entiendes? entonces yo le digo Alcángel cuando lo veo le digo papi yo tenía un tema que era para ti y para Don y se lo muestro y me dice nada más escuchando la pista de hecho ya me gusta y lo escucho y le encantó y me dijo dámelo a mí y yo lo grabo y yo se lo enseño a él porque con el favor de Papito Díez ya tú sabes espero que se me dé ese sueño también de hacerlo con Alcángel Alcángel ha hecho una bestia para ser uno de mis mejores días de mi vida con él en el estudio bro otra cosa, un sueño si hoy te toca componerle a un talento nuevo que no tenga nombre que te llame y te diga Gabi necesito una letra tuya ¿cuánto cuesta? ¿tú también le puedes componer a talento nuevo o te estás enfocando solamente en meter temas con artistas elite por el momento? no claro que no y si tienen una visión y si tienen un plan igual que yo porque me entiendes yo estoy trabajando mis cositas personales mi carrera musical también con visión si tiene fuerza Maquito tiene hambre y yo le veo que se le mete cabrón y que tiene ganas porque esto es tener ganas porque hay mucha gente Maiki que de la boca para afuera quieren ser artistas pero no quieren pasar por el proceso y por todas las cosas que hay que pasar si me entiendes Papi tú tienes música nueva tú estás lanzando música nueva quiero que me hables de eso porque además de ser compositor Gabi también está lanzando su carrera como solista muchas personas dicen ah que si Daddy Yankee por ponerle un ejemplo que puedo mencionarlo por la confianza que tengo con D.Y. por ponerle un ejemplo D.Y. ah D.Y. 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 pero detrás de cada artista exitoso hay un gran tipo exitoso con visión con metas que saben dirigir a un producto ahora bien ahora bien quiero que me hables de Gabi del producto de Gabi estás lanzando música vienes con un EP vienes con un álbum vas sencillo por sencillo háblame de qué estás haciendo tú como artista gracias por eso papi mira pues yo ahora mismo el 14 de febrero tiramos un temita con video que está en mi perfil todo el mundo que me quiera ver puede ir al link en mi bio que tiramos un temita rock pop porque nos fuimos por esa línea ¿me entiende? para el día 14 de febrero un tema que me gusta bien cabrón en lo personal a mí este rock pop una línea el video está bien bonito lo hicimos con Jack Knight este algo bien hermano bien bien americano ese tema es americano en todo sentido pero algo bien bonito ¿me entiende? para para los fanáticos de la buena música a mí me gusta hacer perreo ¿cómo es el tema? tíate a capela el tema a ver si es verdad que tú eres bravo ok este bien empiezas viendo la lluvia caer recordándome que no estás estos recuerdos del ayer mi mente no dejan en paz y aún me acuerdo como besaba como yo te tocaba tú me perdías la luna baby te la bajaba pero le pusiste final al asunto miro al reloj y le pregunto baby cuánto tiempo llevo esperando pa' que a ti te dé con volver y acabe esta soledad eso es rock pop papi eso es con guitarra diablo papi a mí me encanta a mí me gusta esa fusión de rock porque el rock mano yo soy 90 so a mí me gusta a mí me gustaba Red Hot Chili Peppers me gustaba Concern Roses me gustaba Bon Jovi me gustaba papi todos esos temas hasta Blink One 82 split us down sobal tú decir esto me gusta mucho que los chamaquitos nuevos estén fusionando el rock con la música el bar y para mí para mí yo pienso que papi es lo que va a pasar no es que el reggaetón se va a morir pero esto es lo que viene me entiendes un poquito la línea como el tema del BF7 con Lele Ponce en estos días fue así también J Balvin mismo en estos días tiró un rock me entiendes y es bueno porque a veces el reggaetón te limita no te deja escribir tanto y el reggaetón pues como a veces escribirle historias cosas cabronas sinceros si se me dio que se puede escribir romantiqueo pero en un perreo uno como que que voy a decir me entiendes como el tema que tú le hiciste a Don Omar sincero tú puedes estirar las palabras que yo te soy sincero pero ya hay otro tipo de fusión musical que a veces el BPM es mucho más rápido pues el palabreo y todo lo que compone esa pieza se complica el nivel de dificultad de este artista nuevo a la hora de expresar su arte da a entender mucho le está diciendo al público mucho era mi nivel de composición de letra sí porque hay música que no te deja otra cosa que quería decir a todo el mundo que escuche sincero las voces las armonías de debajo son mis voces que él las dejó que son ¿qué? sí, sí o sea que tú le hiciste esa maqueta a Don con las melodías tuyas por debajo y todo sí y él las pidió las pidió era enviar la enviar la 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 armonía y cuando el tema va a salir que yo escucho wow cabrón esas son las voces mías las de las voces del tema sincero de Don Omar que salen por debajo son las de Gabby sí es que la gente a mí me molesta mucho que la gente se la dé a los artistas cuando los artistas están pegados muchos consumidores tienen que ver los putos números ahí del artista en youtube para decir ah que duro está no están equivocados los artistas como Gabby muchos compositores que están en el verdadero backstage haciendo su vuelta que arte igual tienen el mismo talento y a veces hasta mucho más que el artista principal que está interpretando el tema no estoy diciendo que en el caso de Don Omar fue así no estoy diciendo estoy hablando entonces la gente tiene que consumir música dependiendo del gusto si te gusta la fucking canción descárgala y consúmela no te dejes llevar por los números porque a lo mejor Gabby en youtube como está arrancando su carrera no es el más que tiene números pero hablando de sentimientos de composición y de calidad cabrón consume el puto de Gabby el tipo está cabrón sí sí es uno gracias gracias mi amor el tipo tiene que educarse porque la era digital le ha ayudado mucho a la industria pero también ha desayudado porque la gente confunde números con calidad exacto y eso es verdad igual que yo hay un montón de chamaquitos hermano que le meten cabrón que pero es que esto como tú sabes Mikey tú sabes que tú estás metido en un género y tú eres pro talento nuevo siempre tú aportas tu gran arena demasiado cabrón que te quería te quería decir que soy fan también cabrón y que aprecio lo que haces para los nuevos talentos y para el género en sí porque al fin y al cabo uno puede ser nuevo talento hoy pero después uno puede vivir del género y vamos a hacer por eso la gente la gente se le olvida que los maquitos que están tirando puños hoy mañana son una superestrella el adiós carrión lleva ocho años dándole el adiós carrión no salió hoy el adiós carrión le ha tocado dormir en los estudios barrer los estudios esperar su turno en los estudios para hoy poder tener una posición privilegiada en el movimiento entonces un chamellito como Gabby que estamos entrevistando hoy mañana se convierte en una superestrella y va a haber mucha gente mucha gente diciendo ah papi desde que empezó yo lo sigo lo consumo no sea embustero consuma los artistas nuevos escuchando su contenido no viendo los números son dos cosas bien diferentes y yo exhorto a todo el mundo como se llama el tema nuevo que yo lo tengo aquí recuerdos del ayer recuerdos del ayer se llama recuerdos del ayer este en mi chicos en mi en el canal de Coco Music Coco Music así lo pueden encontrar en Youtube o todo el mundo para mi bio que ahí yo tengo el link y ahí lo pueden ver porque súper contento con ese tema ese proyectito y vengo con un EP también ya prontito que lo trabaje con Dino tenemos música y con el favor de papito Dios a social a trabajar y ya tú sabes Mike y dándole durísimo durísimo Gabby cuenta conmigo siempre con nuestra plataforma y exhorto a todas las personas que están aquí a que sigan a Gabby y si necesitan letras negocien con Gabby no sé qué tipo de negocio voy a hacer con él pero el chamaco le acaba de componer sincero a Don Omar está trabajando con muchos artistas está lanzando su música y chamaquitos como él es que tenemos que apoyar no esperen que sean una grande estrella para decir papi el tipo está duro no el tipo está duro desde cero así que cuenta conmigo a todo el mundo a seguir a Gabby y sabes que mi plataforma es tu plataforma loco al igual que la plataforma de los talentos nuevos cuenten conmigo siempre gracias un abrazo papi que usted me cuide y te bendiga y por encima el que entró ahora el que entró ahora y no vio la entrevista la voy a dejar en mi feed para que la vean con calma te felicito Gabby sigue trabajando y gracias por tu aporte al género gracias papi gracias igual a ti papi gracias familia por siempre apoyarme ya vieron la entrevista fue espectacular ya saben quien fue que escribió sincero para don Omar y quien tenía la música y que es un talento nuevo eso es para que todos los talentos nuevos vean que una persona desde abajo puede subir pero tiene que poner su espeño y su capacidad de trabajo y seguir hacia adelante esto cansa pero el fruto es cansancio no agotación bendiciones y que sigan pasando y gracias por su apoyo incondicional Tracy Barber 4K Music al canal muy agradecido sufi y que sigan